¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, pues en esta ocasión vamos a hacer la apertura de un montón de sobres de Photon Hypernova La verdad es que aquí teníamos un vídeo diferente planeado, pero pues no nos salió, entonces decidimos hacerlo de esta manera Entonces, en general es más o menos un case, bueno, no es un case, es medio case el que estamos abriendo, menos una caja Es decir, son más o menos cinco cajitas las que estamos aquí viendo en sobres Y pues simplemente los vamos a ir abriendo una por una Entonces me voy a ir súper rápido porque son bastantes... Entonces, pues bueno, ahora sí que es un unboxing bastante aleatorio Bastante... pues no quiero que se alargue tanto, entonces nos vamos a ir muy rápido Y pues ya saben, esta es una expansión bastante buena Y Big Welcome Labyrinth, muy bien, esta es la segunda que nos sale Y listo, Dogmática Alba Zoan Y lo que sí, pues es que estamos buscando las secretas, ¿no? Las... creo que es lo más interesante Listo Entonces me voy a ir súper rápido, aplando el Patrol Aquí está la primera... segunda Ultra, perdón Aquí está, Gishiki, también soporte Gishiki Y vamos a ver Aquí está, muy bien Otro campo, la verdad es que es muy buena carta Pues bueno, vamos a ver qué tanto se destaca Y vamos a ver... otra super Tribri Karma Sneaky Z De Avisord Soul Gold Pride Es este... Valience Dogmática Matrix Este... Gold Pride... Star Leon, muy bien Este es el... Synchro que hacen en tu turno Y vamos a ver... Circular Saucer Mermaid Outfitter, muy buena carta Y... Gold Pride Leon, no muy buena, la verdad Chaos Witch, muy buen arte Otra vez el Sword Soul Listo, Tribri Glade Arms Bicefalo Vamos a ver... Oh, perfecto, muy bien Castilla Rise Heart Muy buena carta Sobre todo para este arquetipo nuevo Pero es este, digamos, el que recibió soporte Y que lo está llevando al Tier 0, dicen algunos Tier 1, dicen otros Y a ver, vamos a ver Green Ninja Y vamos a ver qué más Avis Actors Alvazoa Faronic Advent Y Capitán Carrey Vamos a ir con Ergisky Otro Dogmática Matrix Secreta The Gold Pride No muy bien, la verdad Ultimate Great Insect Y vamos a ver otro Tirlamence Cash Tira Muy bien No, perdón, este no nos había salido Este es nuevo También es la fusión O algo así, no sé cómo decirlo De Tirlamence Y Cash Tira Es como, pues, el monstruo en común Y Feri Circular Sosera Nos vamos a ir con, nuevamente, Soporte Insecto Otra vez, esta super, muy buena carta Y otra vez, esta fusión De Alvaz ¿Cuáles son los Alvaz? Galacticuribu Patrol Ship George Galaxy Photon Dragon Este no nos había salido Es el primerito Vamos a ver que más Vamos a continuar Ya vamos por la mitad Entonces vamos a apurarnos Y Dogmatical Basoa Apophis Swamp DDP Chaos Mirage Dragon Ultimate Great Insect Otro Tirlamence Cash tira Muy bien Y Resort Soul Vamos a ver Cold Pride Y vamos a ver Muy bien Este es el monstruo jefe Prácticamente de los Cash tira Y es el que remove todo Se puede decir que es un ¿Cómo le llaman? Vamos a seguir Green Ninja Y lo que si no nos ha salido Es la magia Astirateosis Esa no nos ha salido Pero también es una muy buena carta Pero pues lo bueno es que ya nos salieron ahí varios campos Valiant No, mientras no nos salgan más secretas Gold Pride Está bien Y vamos a ver Fora unicatent Y otra vez Este que es el monstruo de portada Muy bien Eso si no nos había pasado que se nos repitiera Hasta donde recuerdo Otra vez Outfeater Weight Breach Muy bien Es una secreta más Vamos a ver ¿Qué más? Láctico Olivo Saltedity Chaos Archfin Muy bien Esta carta Es de las nuevas cartas Chaos Y pues no nos había salido La verdad es que es muy bueno Y pues bueno Vamos a ver Qué tanto se juega Pero ya saben Que todo eso de Chaos Siempre es bastante Muy buscado Green Ninja Albazona Dogmatica Matrix Gold Pride Bueno Otra Ultra Este es el otro insecto Este es como otro de los monstruos jefes Muy bien Y vamos a ver Ah perfecto Cash Tirateosis Esta es la que les decía Que no nos había salido Pero Muy bien Muy buena carta Y pues bueno La verdad es que ya perdí la cuenta De lo que nos falta No sé si nos falten Ultras No sé si nos falten Secretas Para salir Pero Bueno aquí está ya Una Una Ultra Que esta es La fusión de Blazing Cartesia Es como la gemela mala De Eclesia Eclesia Se me fue su nombre Pero pues bueno No sé por qué Pero también se parece mucho A las fusiones de Fallen o Fallbas Bueno Sé que tienen que ver Con el lore Pero Pues bueno La verdad es que El arte Está Muy Muy bueno Y vamos a ver Otro Y aquí está Circular Saucera Y Butterfleet Danaus Vamos a ver Y Ice Jade Grimir Y Nero Blaster Y el último Vamos a ver Si es una Starlight No Perfecto Trúplete Muy bien Muy bien La verdad Esta última carta Estuvo muy buena Normalmente Normalmente lo último Pues no sale tan bien Pero en esta ocasión Fue diferente Listo Pues para no hacer El recuento tan largo Solamente les voy a poner Las secretas Entonces Vamos a empezar Con este monstruo jefe Que es Cash Tira Rise Heart Después esta Que es Wee Bridge Que no es tan buena En realidad Cash Tira Leon Gold Pride The Crowd Ghost Wild Y por último Galaxy Photon Dragon Y en esta ocasión Pues la favorita Es un poco complicado Pero la verdad Es que me gusta mucho El arte de este Que es Rise Heart Que pues en verdad Es un monstruo Bastante relevante Y pues listo Eso es todo Por esta ocasión Si te gustó el video Te voy a invitar A que te suscribas Ya que pues vamos A continuar haciendo Estos unboxing De todos los productos Que Konami publiqué En el año Así es que En el próximo Yogi Unbox Yogi Unbox